Vivo, 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 vivo You know, no, no, you know, no, no Vivo, 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 vivo Vivo, vivo, vivo Vivo en A241 En el esta del tren 2 Si no me crees ven averigualo Después de las 12 no te pases el reloj Aquí estamos los locos activos Como radioactiva De San Pedro Sula da satélite la unión Pasábamos en alón, en alón En cañero de las 2, 2, 2 Sandoval, yeah No me olvido de la villeda Vamos a hacer que eso pusilleda Nosotros somos de seda Así que retrocedan, yeah Te voy a dar de la buena para que vuela Te va a pegar diarrea porque esta buena Mira como flaco pantalate la capela G, no es a cualquiera Vivo en el calcerío Donde vive en todo lo mío Camina por ahí, te pegará escalofríos Tanto actuado, las caras hasta los ladríos En la noche solo suenan los gríos En San Pedro Sula hay mucho malandrío Por eso hay Nueva York Disfruto de lo mío Tranquilo quieto, si quieres conocer tu nieto No le jales al gatillo porque te comen los chacales De mi barrio tú no sales Me recuerdo a mi pana que conocí No sé que hizo pero lo tuvieron que partir A dos bloques de Dr. Zavala En mi barrio también se sueltan balas Un saludo para Guatemala Salvador y Nicaragua Que no te descarga el agua Busca tu paraguas El que tiembla que es mejor que no salga Porque en la calle hay mucha telaraña Ten cuidado, te enredes y te espalmas Un saludo para la PAMA Aquí estamos a Maca Vamos a fumar un por un plombón Vamos a enrolar Vivo en el calcerío Donde viven los míos Camina por ahí, te pegará escalofríos Tan tatuado, las caras hasta los ladríos En las noches solo suenan los gríos En San Pedro solo hay muchos malandrios Vivo en Nueva York disfrutando de lo mío Gotta clap, gotta 40, and I gotta When you see me rollin 2, man you know I don't break I'm a fuckin' niggas good, yeah you know I'm really straight Man, we under 30, all night, all day In the motherfucking studio spillin' bars What I say? Yeah, all my niggas good Yeah you hear what I say? Don't try to fuck around, all you going dead of clay When I spillin' all the bars, there ain't no time for the lay Man, I'm going for the money, man you hear what I say? I'm chasing the back, you could call me Chase Why you think the bitch is just all up in my face Why you think this bitch is just all up in my face Maybe it's cause I'm rich, oh, maybe cause I'm icy Maybe it's cause my wife's so shiny, I don't know But I just fuck them, then I let them go Fuck the mother, fuck the sister, yeah, then I let them go I'm so icy, my chain's so nice Up to what's good, the price's so pricey I touch the Gucci store, man, the bitches say it's pricey I got the whole story, man, this shit so easy Going for the money, man, I'm going for the money Yeah, running for the money, yeah, ain't shit funny Yeah, all my niggas good, yeah, living Yeah, yeah, yeah